Hola y bienvenidos a la clase de español. Hoy vamos a hablar sobre sus actividades en el pasado. Sargento Robles, reporte de la situación del equipo 7-4-1-2. Ellos corrieron en la mañana. Saltaron con paracaídas. Sacudieron sus paracaídas. Dispararon en el campo de tiro. Volvieron a la base militar. Limpiaron sus armas. Escribieron sus reportes. ¿Cuál es la regla? ¿Cómo se conjugan los AR, ER y I-R verbos en el plurial plurial? To conjugate regular AR verbs in a third-person plural preterite, you simply drop the AR ending and add an atom. So your action to jump suddenly becomes your past action. Saltar, you drop the AR ending. Saltaron. 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 Comparacaídas. Comparacaídas. Caminar al punto de entrega. You drop the AR ending. You drop the AR ending and replace it with... So your action to run the one you're about to perform suddenly becomes... Your past action. Correr. Corrier. Corrieron. Let's look at some examples. Correr en la mañana. You drop the ER ending and replace it with... YERON. Corrieron en la mañana. To conjugate regular I and I are verbs in the third-person plural preterite, you simply drop the IR ending and add... YERON. YERON. So your action to shake suddenly becomes... Shook. Your past action. Sacudir. Sacudieron. Let's look at some examples. Sacudir sus paracaídas. You drop the IR ending and add... YERON. Sacudieron sus paracaídas. Escribir sus informes. You drop the IR ending and replace it with... YERON. Escribieron sus informes. Let's do some practice. Choose the correct preterite conjugation. Ustedes dijeron... ¿Nacieron en los Estados Unidos? Perfecto. Perfecto. Ustedes dijeron... ¿Asistieron a una reunión? Correcto. ¿YERON? 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 Ustedes dijeron, ¿recibieron medallas de honor? Perfecto. Ustedes dijeron, ¿fumaron unos cigarrillos? Muy bien. Y eso es todo por hoy. Tengan un buen día.